¿Cuáles son las exploraciones y expediciones que se sucedieron a partir de ese momento? De entre todas las exploraciones y expediciones que se sucedieron a partir de ese momento, vamos a centrar nuestra atención en algunas que son emblemáticas, ya sea porque fueron realmente exploraciones muy importantes para el avance del ser humano en el continente antártico o simplemente porque fueron las que tuvieron más notoriedad dado el dramatismo de los hechos que ocurrieron durante estas expediciones. En primer lugar vamos a hablar de la expedición sueca del doctor Otto Nordengiol que a través de la Academia Sueca de Investigaciones Científicas llega para explorar el norte de la península Antártica. Después hablaremos de la carrera hacia el Polo Sur protagonizada por Amundsen y Scott. Luego comentaremos algunas partes, algunos episodios de la expedición de Ernest Shackleton, quien quedó atrapado en los hielos en el mar de Weddell. Y finalmente cerraremos este grupo de expediciones notables con la terrible experiencia que vivió Douglas Mousson, australiano, en lo que se conoce como la Tierra de los Vientos, en la tierra de Cabo Denison, en el continente antártico. Gracias por ver el video.